No, no estoy jodiendo, es la verdad. Ah, estoy jodiendo. Vamos a esperar un ratito, a ver si un par de gente se conecta. Ignoren el... eso. Se ve, se ve. Ah, chocadoron, mira la mesita. Ya estamos sentados ya en la mesa de commentary. Estamos aquí, a la derecha abajo. Estamos esperando que las superestrellas se preparen atrás en el camerino, ¿verdad? Hoy tenemos muchísimas cosas para nuestro... Para las personas que nos están viendo en sus casas, ¿verdad? Mucha diversión, mucha lucha de ensueño. Andame la lista. Vamos para allá. Andame la lista. Vamos a ver la lista ahora. Vamos a ver la lista en estreno. En estreno hoy, papá. El pay-per-view que les vamos a presentar hoy se llama el papelón pay-per-view. Abro, 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 abro. Vamos a ver la cartelera que tenemos para ustedes hoy. La cartelera que tenemos para ustedes hoy. Mira, mira, en una lucha de ultratumba. O sea, personas muertas regresan a la lucha libre. Muerto contra muerto. Muerto contra muerto. Y Special Guest referí una... O sea, una diva. Una diva clásica. De las más famosas en la historia. Cuenta bimbo. Fue la diva de muchas de las pubertas de un par de gente por ahí. La famosa Tori Wilson. Me imagino incluyéndote diva, ¿no? Esta lucha en sueño entre los dos muertos es... Cuidado con lo que dice, papá. Cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que dice. Tenemos aquí a Eddie Guerrero. La leyenda Eddie Guerrero. Contra el ínfamo Chris Benoit. Vamos a tratar de no mantener tanta controversia aquí. Yo sé que Benoit es un personaje un poco... Controversial. Por los sucesos que ocurrieron en la vida real. Pero esto es una lucha importantísima que vamos a tener hoy. Va a ser la lucha que va a abrir el show de El Papelón. En un táctil match, tenemos el Rock and Soft Connection de Rocky Mankind. O sea, uno de los mejores táctil de la actitud era... Iconico. O sea, es... Iconico. Contra Cactus Jack y Dude Love. La historia aquí es la siguiente. Mankind lo está denunciando por copyright porque él dice que eso es la misma persona. Pero Cactus Jack y Dude Love lo están negando por completo. O sea, ellos dicen, no, no, nosotros no somos Mick Foley. Pero Mankind dice, no, no, yo soy Mick Foley y ustedes también. Y aquí hay un Hebolus de madre. Yo no sé quién es Mick Foley. The Rock está perdido. Ustedes saben qué es la que hay. En el tercer encuentro, aquí tenemos el morning de Bank March, ¿verdad? Tenemos de aquí el Boricua, Carlitos. Una vez más en WWE, ¿verdad? Sí. Esto es un Dream Match también. Tenemos a Matt Hardy, a Rey Mysterio, al Edge del 2007, que no es el mismo que está ahora en WWE. El verdadero Edge. Sí, porque esa lucha de ayer... Ellos contrataron a WWE, contrató al Edge incorrecto. Contrataron al Twin viejo de él. Nosotros contratamos al original, al único. Papá, tenemos aquí a Shane McMahon. El mister, yo hago lo que sea por ti, papi. Se tira de donde sea para complacerle a su padre. Su padre todavía no lo ama, pero él se va a tirar como quiera. Y tenemos al Shawn Michaels del 2007. En mi opinión es Prime Shawn Michaels, ¿verdad? O sea, es del 2007 al 2010. Tuvo esas luchas históricas con Undertaker en esa época, ¿verdad? O sea, es la mejor versión de Shawn Michaels, en mi opinión. La cuarta lucha es un Fatal 4-Way. Oh, súbelo, 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 súbelo. Oooo, ooo, ooo, ooo. El main event es secreto. El main event es secreto. Casi ven el main event sin querer. Eso lo vamos a dejar por el final, ¿verdad? Por poco nos votan aquí a nosotros. En la cuarta lucha tenemos a todos los miembros de Evolution en un Fatal 4-Way. Tenemos a Flair, a Triple H, a Orton y a Batista. Cabe destacar que esto es en el 2007, eso. Flair no está tan viejo como está ahora, aunque estaba viejo. Triple H está una de sus altas de su carrera, si no me equivoco, en el 2006. Era campeón, si no me equivoco, o fue campeón en ese año, Orton y Batista. En su prime. En su prime. En el quinto match tenemos un Hell in a Cell. O sea, ningún evento grande de esta época era un evento grande sin una lucha de Undertaker. Y qué mejor lucha para poner Undertaker que un Hell in a Cell. Y qué mejor oponente, o sea, esto es una lucha de ensueño. Qué mejor oponente que Kurt Angle del 2007 en Hell in a Cell. El último año, si no me equivoco, de Kurt Angle en WWE. Undertaker contra Kurt Angle en Hell in a Cell. Y el último match, el mid event, esta les va a encantar a ustedes. Es un secreto. Esto está a otro nivel. Se enterarán a mitad de show. Ah, lo vamos a decir, no lo vamos a decir ahora. No, se van a enterar después del Money in the Bank. Van a enterarse. Ah, ok, ok. Ok, vamos a enterarnos según veamos la cartelera, ¿no? Según veamos la cartelera. Esto está pasando. Esto es un preview que le estamos dando. Se supone que todo fuera sorpresa. Ok, ok. Pero como es el primer episodio del papelón, ustedes van a saber cuáles son los papelones. ¿Nos vamos a enterar? Vamos a ver, vamos a ver. Nos fuimos, nos fuimos. ¿Nos fuimos? ¿A dónde vamos? Nos fuimos. Empezamos. Vamos a abrir con broche de oro. Eddie Guerrero contra Chris Benoit. Special guest referee, Tori Wilson. Vamos a ver esto. Vamos a ver qué pasa. Esto es la... Esto es... Las... Al... Viva la raza, mano. Oh. Hace tiempo que no escuchaba esa magnífica entrada del gran Eddie Guerrero, ¿verdad? Verá cómo entra en su... Automóvil. En su... En su... Definitivamente eso no es un ca... Esperemos que no le de un ataque al corazón, ¿verdad? Eso pasó una vez. Eso pasó una vez. En esta lucha... A cualquiera le puede dar un ataque cardíaco. Este... Si ve a Chris Benoit hoy en día... Esperemos que no le pase lo mismo a Eddie Guerrero. No lo culpamos. No lo culpamos. No lo culpamos. Yo también si ve a... A... A Chris Benoit correría porque pensaría que me fuera al... Ey, 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 ya. No. Dijimos no controversial. No controversial. Nosotros le dijimos a Eddie Guerrero con quién va a pelear. Espérate. Eddie Guerrero no sabe que es Chris Benoit. Yo creo que Eddie Guerrero no sabe. Eddie Guerrero cree que va... Que va a pelear... Con... Contra un jobber. Él cree que lo van a pushar. Él cree que este es su regreso. Él cree... Deja que se entere que es Chris Benoit. Ay, qué macho. No lo va a creer. Dios mío, qué nervios. Qué nervios. Dios mío. Claro. Dios nos dio un ángel y un demonio para hoy en la primera pelea de El Paperón. Se enfrenta... Se enfrenta el cielo Eddie Guerrero contra el infierno, Chris Benoit. Vamos a ver qué... Qué va a ganar. Qué va a ganar hoy. Podemos decir que... Tony Wilson es el pulgatorio. Pues... Tony Wilson yo creo que es más la tentación que el pulgatorio. La tentación, la tentación. Ella rayo. Eddie Guerrero ha abierto los ojos. Eddie Guerrero se acaba de dar cuenta. ¡Es él! ¡Es él! ¡Oh, Dios mío! ¡Es Chris Benoit! ¡Es Chris Benoit! ¡Es Chris Benoit! ¡No está muerto nada! Esperemos que su esposa y su hijo tampoco le... ¡Ay, Dios! ¡Qué tristeza! ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Wow! ¡Qué tristeza! Hay muchas preguntas. Muchas preguntas que le queremos hacer a Chris Benoit. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Definitivamente. ¡Él sacrificó su vida! ¡Él estaba escondido en un búnker! ¡Él no murió! ¡Era una mentira! ¿Cómo que sacrificó su vida? ¡Es un cobarde! ¡Estuvo vivo todo este tiempo y no había dicho nada! ¡Él está sacrificando su vida ahora mismo! ¡Para hacer Ro mejor! ¡Porque Ro está tan horrible! ¡Que tenemos que traer a Eddie Guerrero! ¡Tenemos que venir a Chris Benoit aquí! ¡Y a Chris Benoit a pelear! ¡Es un especial guest referido! ¡Eddie Guerrero está asombrado todavía! ¡Chris Benoit vino a matar! ¡No literalmente! ¡Que quede claro! ¡No literalmente! ¡No, no, no! ¡No literalmente! ¡Ea! ¡Empezamos con broche de oro! ¡La clásica llave de Chris Benoit! ¿Y cómo Chris Benoit va a matar a Eddie Guerrero? ¡Si ya Eddie Guerrero está muerto! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí! ¡Ea! ¡Riversal! ¡Que reversa! ¡Uhh! ¡Lo coge! ¡Uhh! 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 ¡Con el drop! ¡Oh! ¡Estilocina! ¡Oh! ¡Estilocina! ¡Va a tratar de hacerlo un grapo! ¡Ea! ¡Le hizo counter en el grapo! ¡No! ¡Y lo mu... ¡Oh! ¡Ea! ¡Lo llevó para la esquina! ¡¡Lo llevó para la esquina! ¡Oh! ¡Ea! ¡Muyeta su! ¡Muyeta su! ¡Oh! ¡En el mid section! ¡Muyeta! ¡Ea! Esto… Yo creo que para estos tiempos Esto empezó bastante intenso, mi gente Estos son de los dos luchadores más técnicos Que tenemos en nuestro En nuestro roster ahora mismo En mi opinión Mira la cantidad de counters que han pasado ya ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ea! ¡Lo llevó para afuera! ¡Lo llevó para afuera! ¡Lo tiró para afuera! ¡Dale, Tori Wilson! ¡Empieza a contar! ¡Tori Wilson cuenta dos! El guerrero yo creo que se salió A propósito ¡Tori Wilson cuenta dos! ¡Se meten los dos al ring! ¡Se asustaron! ¡Lo que pasó ahí no fue que lo tiró para afuera! Él decidió salirse porque si se quedaba adentro Estaba en peligro desde el local Y recibió un cantazo de Chris Verua ¡Ay Dios mío! ¡Qué susto! ¡Siempre que Chris Verua va a ir buscando a alguien Yo me voy a asustar Me asusto cada vez que él lo hace porque Muy peligroso Esos chokes de Chris Verua ¡Ea! ¡Rope break! ¡Rope break inteligente! ¡Qué suerte que estaba pegado a los ropes Nosotros hemos visto muchos matches de práctica Y se lo olvidan ¡Ea! 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 ¡Eddie Guerrero! ¡Eddie Guerrero! ¡Eddie Guerrero! ¡Es que no lo ve! ¡No lo ve! ¡No lo ve! ¡Cris Verua le está bloqueando la vista! ¡Cris Verua le está bloqueando la vista! ¡No puedo ver! ¡No se rinda! ¡Ok! ¡Qué bueno! ¡Se salió! 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 ¡Se salió de la llave! ¡Se salió! ¡Se salió de la llave! ¡Se salió! ¡Mira cómo se rie! ¡Y inheritance! ¡Y Chris Verua riéndose! ¡Y como que esta no es la primera persona que yo arquebo! Esa no es la primera persona Que Creeper no ha ahorcado definitivamente Ay Dios mío Dropkick Oh, falla el segundo Tori Wilson no puede creer lo que está viendo Dos luchas entre dos muertos Oh, el reversal De parte de Eddie Guerrero Eddie Guerrero tiene la mano A Road Break Eddie juega limpio Lo suelto rápido Eso es tener respeto La razón por la que Tori Wilson está De referir en esta lucha Es porque ella le va a hacer Según ella, entre comillas, favores especiales Al que gane de los dos Eso no está en el contrato de ella ¿Qué tú crees que sean esos favores especiales Aquí, André? Bueno, yo creo, en mi opinión Yo pienso que ella va a hacer un buen bizcocho Ella es conocida por los bizcochos que hace Le va a dar de su bizcocho A la cara que gane Sí Sí Definitivamente Un buen pastel Un buen pastel Un pastel, ¿verdad? Sí, porque hay gente de México viendo esto No queremos que piensen mal Un bizcocho aquí en Puerto Rico Es lo mismo que un pastel allá Exacto Con la crema y todo Sí, sí, el Frosty El Frosty Uh, el Frosty Ea, ea, rayos Se están haciendo llaves Se están haciendo routers Eddie Guerrero Eddie Guerrero Oh, my God Oh, my God Increíble Vic Benoit no sabe para dónde ir Estás atrapado en la esquina Tori Wilson, salgase del medio Muy bien Tori Wilson enseñando sus assets Oh, el counter de Eddie Guerrero Eso tiene que doler Eso tiene que doler Ay, Dios mío Eddie Guerrero Esta pelea ha estado en fuego Te ha tenido control toda la pelea Increíble Bueno, que yo sepa Yo no he visto control en toda la pelea Yo he visto que se han dado de parte y parte ¿A quién tú tienes ganando aquí este, Andréli? Uf Yo definitivamente te voy a poner a Chris Benoit Es su regreso Debería de ganar, ¿verdad? Bueno, de la misma manera que es Chris Benoit Lleva muchísimos años sin luchar Y tuvo mucho tiempo para entrenar Orcando gente De la misma manera que Chris Benoit Tuvo oportunidades para entrenar con los rusos ¿Verdad? Eddie Guerrero tuvo oportunidad de entrenar con King Kai El mismo que entrenó a Son Goku Yo creo que Eddie Guerrero tiene la ventaja Yo creo que no vaya a usarlo en esta pelea Porque no va a ser necesario usar el Kai o King ¿Es que Eddie Guerrero tiene la ventaja? Vamos a ver, vamos a ver si es verdad Yo pienso que Eddie Guerrero tiene un arma secreta Que está guardando para alquinar de la pelea Bueno, como siempre, ¿verdad? Lo de él siempre es una trampa o algo para ganar Porque es un sucio Un sucio, ese... Tú le dices sucio, yo le digo táctica ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Increíble! Te lo dije ¡Wow! ¡Qué final más inesperado! Yo nunca había sido probado incorrecto tan rápido Pues, el regreso de Chris Benoit La gente está aplaudiendo No sé por qué están aplaudiendo a alguien que mató a dos personas, ¿verdad? Yo no creo que nuestra audiencia es la más... Yo no creo que nuestra audiencia tiene el IQ más alto Verdad, verdad, yo creo que la audiencia lo perdonó, ¿verdad? Ya han pasado más de 10 años del suceso Cancel Culture no es verdadero Quiero que sepan Y aquí hoy... ¡Cenevación de Benoit! Esto es un día triste para la humanidad Y el freeze frame, muy bien, ok Muy bien, para la próxima pelea Vamos para la segunda lucha Si no estoy incorrecto Este es el tag team Sí Un tag team match Entre Cass De Rock y Mankind contra Cass to Jack y Dude Love El propósito del match Ver quién verdaderamente es Mick Foley De Rock está del lado de Mankind Y los otros dos, pues, están de su propio lado Yo no sé, yo no sé qué está pasando aquí Esto es algo... Nunca antes visto Distintas identidades Serán las mismas Serán diferentes Serán las mismas personas ¿Cómo habrán hecho esto? No sabemos Esto me acuerdo, un evento previo similar Cactus Jack entrando Cactus Jack entrando Yo digo que no son las mismas personas Porque si no me equivoco Hay un Royal Rumble Que participan las tres personas Y son personas distintas Sí, aparecen a diferentes puntos de Royal Rumble Yo me acuerdo Sí, o sea Son personas distintas No son las mismas personas Yo no sé de dónde se saca esta gente morona Y que son las mismas personas Porque no, o sea Es obvio que no lo son Son personas diferentes Yo creo que Ellos no entienden la diferencia Entre una persona y otra ¿Qué hace una persona diferente? ¿Ves? Y en esta pelea Se va a demostrar La diferencia Entre Gasto al Jack Entre Dunlop Y Mankind Vas a ver Por qué son personas diferentes Su estilo de pelea Sus habilidades La manera que entretienen La manera que entretienen al público Vamos a ver Y The Rock pues Apoyando Por verdad Yo no sé por qué The Rock está buckeado En este match Yo creo que es que Uff Uff Sí, allá llegó Dunlop En mi opinión Una de las mejores canciones De todo WWE Es la canción de Dunlop De las mejores entradas Definitivamente Mira ese baile Mira ese flow Mira esos colores Él nos dice a nosotros Que si su flow Fuera un océano Todos fuéramos peces Esa es la cantidad De flow Que tiene Dunlop En la escena Hoy En Pay per view El papelón Presentado ustedes por Goya No Presentado ustedes por Pongan anuncio aquí Presentado por Supermax Por favor denos chavos Estamos bien pobres Estamos pobres y aburridos Como pueden ver Necesitamos ayuda Oh Mira, mira, mira Oh Diablo Oh Diablo Nadie que yo he visto en mi vida Baila así de cabrón Nadie ¿Has visto a alguien bailar? Vamos a ver Vamos a ver quién va a jugar Excelente salud chavos Mira a ver si Mira a ver si hay Mira a ver si hay Comments Responda a los Comments Andrés Comments Ea Diablo Quien es ese Ese El que yo creo Que tú estás diciendo El Dunlop Ea Entraron juntos Como debe ser Como debe ser Uno de los mejores Tactics De la historia De la lucha libre De la historia De la historia Uno de los mejores Tactics en la historia Punto ¿A quién tú tienes ganando Este encuentro, Andrés? Yo creo que este encuentro Está en favor de Mankind Y The Rock Porque yo nunca he visto A Castor Love A Castor Love Ese es el nombre Tactics Castor Castor Love Castor Love Es el nombre Tactics Sí, a Castor Love Este es el estreno De Castor Love Yo nunca los he visto A ellos trabajar en equipo Y The Rock Y Mick Foley Mick Foley Que diga Mankind Tienen la ventaja En experiencia En batallas de equipo Ok, yo digo lo contrario Yo digo que Como no hemos visto A Dude Love Y a Castor Jack Junto en acción Yo siento que nos van a sorprender hoy Y que ellos van a terminar Llevándose la victoria Ese es mi análisis de hoy Vamos a ver Ellos Van a empezar The Rock Contra Castor Jack Vamos a ver cómo va esto Empieza la lucha Machetazo al pecho Machetazo, wow Ea Está Está Mankind Castor Jack En el ring Mira el rock Esos trampas Salte del ring No puedes estar ahí ya Muy bien Se salió Es que estaba confundido Acuérdate Que esta es la primera vez Que él pelea en años Mankind está en la esquina Le trata de un puño Reversal Puño en la cara Lo ha tumbado Ha tumbado a Castor Jack Mankind está furioso Porque cree que le robaron La identidad Mankind está aquí Buscando venganza Entra tu love al ring Entre los dos Los dos Ay Dios mío Machetazo al pecho Mick Foley contra Mick Foley Que increíble Lucha Lucha jamás Antes vista Mi gente Eso no lo dieron En el 2007 Ni en los 90 Ni en la ratitud era Ni en el Gordon era Solamente aquí En este pay per view En el papelón El pay per view más grande Del 2020 Porque tu quote al demon Como dicen en inglés Eso no es lo que él pensaba Que era esto Y nosotros si pensamos Que eso es gushé Increíble luchazo Que estamos teniendo hoy Se trepa en la esquina Un puño Dos puños Yo apuesto que cinco Tres Tres Wow Solamente tres puños más Parece que Parece que Mankind y The Rock Han estado cocinando Trucos nuevos Están los cuatro en el ring Están discutiendo Mankind está distratiendo Al árbitro Mankind está distratiendo Al árbitro Y ahora The Rock Está contra Captain Jack Y tu love A la misma vez Está discutiendo Con el referee Está discutiendo Con el referee El referee no está viendo Lo que está pasando aquí Uff Está en la esquina Ay Qué machetazo Qué duro sonó Ay Dios mío Son los machetazos Oh Esto Esto está Manto para El counter De The Rock Increíble Yo creo que hubo un error Ahí de técnica Le está dando Una catimba A Captain Jack Uff Captain Jack Está mareado ya Ay Dios mío Tres reversas Uno detrás del otro Detrás del otro Increíble Y lo levanta El referee Y hubo un error Mankind atacó A The Rock Sin querer Increíble Wow Un tactic Con tanta inscriencia Haciendo errores De The Rock El árbitro El árbitro está contando Si esto llega a 10 Esto se acaba Esto no se puede acabar así De Rock Entra al ring Ay le dieron al referee Le dieron al referee Turnoff Contra The Rock Y Mankind Contra Que están legales Cactus Jack Cactus Jack Ay le hizo un Pintable Ay Dios mío Eso se vio que dolió Y The Rock Yo creo que Decidiando Quedarse en el ring Porque quiere venganza De Cactus Jack Cactus Jack Moviendo a The Rock Al medio del ring Taggea a Durlock Están los dos mirando Está discutiendo Con el referee Cactus Jack No está mirando Lo que está pasando Se sale del ring Se sale del ring Yo creo que Cactus Jack Está pensando Sacar algo De debajo del ring Acabar esto En un DQ No, no Parece que se calma Vamos a aprovechar Que hay llave Mira a ver Si hay comentarios nuevos ¿Qué está diciendo A la gente Andréli? Mick Foley Tiene problemas De personalidad Mick Foley Mick Foley No está en esta lucha En esta lucha Solamente está Mike K Aquí no está Mick Foley Aquí está Mike K O sea Mick Foley No tiene nada que ver aquí Mick Foley ¿De qué diablos está hablando La gente? Mick Foley No está ni en el roster Spoiler No pudimos conseguir A Mick Foley Los queríamos a los cuatro Por eso es que está The Rock Porque no pudimos conseguir A Mick Foley Sinceramente Eso lo puede decir No quiso participar Él dijo que ahora mismo Tenía un gig cómodo Con la WWE Y en verdad Respeto Porque él está tranquilo Está viejito Hay que dejarlo respirar Ya le dio tantas luchas Maravillosas Pero déjame Esta lucha Hablando de luchas maravillosas En esta lucha maravillosa Está The Rock Contra Captur Jack Yoke Jack Y Captur Yo se lo llevo al Otro comentario Ese era el único Ese era el único Ok Seguimos Wow Ahí está Cactus Jack ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Ah Una guillotina ahí Increíble Que The Rock Está vivo Después de eso Ay Dios mío Uff Puño sólido Wow Cactus Jack Impresionando Con su agilidad Ay Dios mío Reversal Tras Reversal Le doy una patada En la pierna En la parte de atrás De la cabeza Ay Dios mío En el mi section Taggea Y van a taggear Van a taggear Van a taggear Ok Dude Love contra Wow Wow Que papelón The Rock Quiere venganza The Rock Quiere venganza Se salieron Se salieron Solamente quedan los legales Mancati o no Ok Ok Parando la llave ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es legal? Castor Jack parando la llave Oh my God Ay Dios mío Qué clase de encuentro No sé quién es quién Los estoy confundiendo allá No sé quién es quién El referista yo creo que Tampoco sabe Los legales son Castor Jack Ay Dios mío Mira cómo le da ¿Qué macabro? Oh my God Increíble Increíble Mankind Siendo cogido Por el bolso El bolso El bolso La roca no puede Cabrera Castor Jack Oh my God Ay yo no sé Cómo tú vas a poder Caminar después De tanta presión En las piernas Qué morón Qué morón Qué morón eres Durlof Diablo Acaban de tumbar al árbitro Acaban de tumbar al árbitro Le acaban de hacer La DDP Ay Dios mío Yo creo que este macho Está a puta caer No pueden acabar No pueden acabar la partida El árbitro no puede contar No Machetazo al pecho El árbitro se está parando Y Durlof se pudo recuperar Wow Increíble Si el árbitro hubiera estado ahí Hubiera ganado la partida Definitivamente si el árbitro Estuviera consciente Esa lucha se hubiera acabado Lo coge Cactus Jack en la espalda Qué está haciendo Está dando vuelta Ok Le dio vuelta Y lo puso casual Está mareado Está mareado Y lo coge otra vez Pero le da el cauto En la patada En la barriga Todavía está mareado Mankind Todavía está mareado Mankind Mankind no sabe dónde está Wow Increíble Suplex Vamos aquí El grapple Vamos a ver Mankind ya se recuperó De la confusión Vamos a ver si puede llegar Al contra Wow Y Durlof le dice No No quiero hacer grapple Yo te voy a tirar Contra el piso Y ya ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Están ahí cogiéndose Verdad? ¿O no? Fernando Esto fue afuera de control Tremenda lucha Tremenda lucha Tremenda lucha ha hecho Y esta es solamente La segunda Wow Increíble Y esta es solamente La segunda lucha de hoy Tenemos un kart Y tenemos Cuatro Cuatro Otra llave Otra llave Y ahora está muy distraído Con Castro Para poder parar la llave De Mick Foley No Mick Foley Oh my god Es que se parecen Chicos Es que se parecen Otra vez con la misma mierda Otra vez con la misma mierda Me confundí Es que se parecen No hombre Yo sé que se parecen Se parecen Increíble Pero tú eres un comentador Chacho No puedes estar Contrante jol ¿Sabes qué carajo es eso? Ay virgen Mira como le he dado Mira como le he dado Ay virgen Y el tag Para Castro Jack Ay Dios mío Al parecer ya La roca tiene Al parecer ya la roca Tiene el estómago Dañado No parece No puedes respirar bien Ay Dios mío Ay Dios No se acaba de tirar A nada A nada A nada Absolutamente WrestleMania Digo A menos de que estaba yo En cine ahí Ah puede ser Y el count sigue Paró Ay Dios mío Mira como cayó De rock De rock cayó De cabeza al piso Ay Dios mío Esta lucha Se está saliendo de control Oh Y me damos otro Al árbitro Mira la mano Del árbitro ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Wow Wow En mi vida Yo había visto una lucha Tactic tan Tan intensa Como esta Wow Increíble Esto tiene potencial Hacer la mejor lucha De la noche Sí Sí Definitivamente O sea Wow Increíble Ay Dios mío Me comaba vuelta De un globo ahí Mira a ver si hay Comments nuevos de Facebook ¿Nada todavía? Nada todavía Nada todavía Todavía Ok Sí sí Yo te voy avisando Yo lo tengo aquí abierto Pueden preguntar cualquier cosa En los cómics Decir cualquier comentario Lo vamos a leer aquí Lo vamos a leer Todas las opiniones son válidas No hay opiniones estúpidas Solamente estúpidos Que dicen opiniones Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Ah Qué clase suplexa Y como dijo una ex compañera mía Como tú Como tú Como tú Ah y se esquiva The Rock Wow Ay Mick Foley Y Mick Foley con el momentum Por poco se da Espérate será en Mick Foley ¿Por qué le dijimos Mick Foley? No Ah me estás hablando a mí De referí malo Y tú estás en las mismas que yo Qué bonito Y The Rock Coja tu nof Y lo tira Contra la Contra la Qué luchón mi gente Te quiero un montón No has topar a Cardiago Y The Rock decide quedarse Quiere venganza Contra los dos Ay Dios mío Le está dando el smash Down The Rock Ahí Ay Le responde Cactus Jack Cactus Jack Y The Rock le hace Counter a Cactus Jack Decide cogerlo por la pierna Y tirarlo contra el piso Esto yo creo que va a durar una hora Mi gente Esta lucha va a durar una hora Al parecer Ay Machetazo en la espalda Y mira Uff Mankind tratando de ayudar A su compañero Takti Mankind Mankind entra al ring Entra Durlock Y The Rock El árbitro Pero The Rock Está distrayendo En un momento equivocado ¿Qué tú vas a hacer? The Rock Ayuda a tu compañero Con Durlock Durlock no es legal Y sigue en el ring ¿Qué está haciendo el árbitro? ¿Qué está haciendo The Rock? ¿Qué está haciendo The Rock ¿Qué está haciendo The Rock? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Se durmió! ¡No! ¡No puede ser! No, sigue despierto Sigue despierto ¡Oh! 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 ¡Dios mío! Eso suena Esta gente va a terminar en el hospital hoy Van a dormir en el hospital Esta gente ¡Wow! 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 De verdad ¡Wow! ¡Wow! W o W ¿Ok? W o W ¡Ay mira! ¡No! ¡No! ¡Aaah! Mira cómo la sala cuerda Imagínate que te haga eso Se quedó Se quedó Mankind sin hijos Se quedó Mankind sin hijos Mi gente No va a tener más hijos Yo no creo que el perreo Ahora sea una forma aceptable De Mankind De seguir su vida Y cambia con The Rock The Rock contuvo amplio tiempo Para poder respirar Bien ¿Dónde está Astus Jack? Míralo ahí Y hace tan ¡Y los dos le caen! ¡No! ¡Mankind! ¡Wow! ¡Qué lucha, hermano! ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! ¡Ay! ¡Mira cómo se siente en la cara! Se le siente en la cara ¡Uf! The Rock no lo deja salirse del ring Se sale del ring ¡¿Dónde esta gente se va a rendir?! ¡Wow! ¡Qué lucha más extrema! ¡Oh! ¡Oh! The Rock lo arrastra en medio del ring Vamos a ver ¿Qué tiene planificado este señor? ¡Le hace la llave! ¡Le hace la llave! Entra Entraba Entraba ¿Qué interacción más extraña fue esa? ¡No sé qué pasó! ¡Y Mankind tumba al equipo Astus Jack! ¡Completo! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué masacre! ¡Qué masacre! Lo mueve en medio del ring The Rock lo esquiva Y The Rock lo esquiva Se va a la esquina ¡Tanta estamina! Que tienen estos luchadores hoy ¡Increíble! ¡No se cansan! ¡No se cansan! Ellos dijeron Vamos a darlo todo En nuestra primera lucha Ese es el tipo de esfuerzo Que yo quiero ver Aquí con mis empleados ¡Ay Dios mío! ¡Guau! ¡Qué clase de Godazo! ¡Dios mío! ¡Cómo esto no se ha acabado! ¡Cómo esta gente está muerto! ¡Ah! ¡Y Castus Jack falla! El Double Kick Ni el aire ¡Uy! ¡Y el tag! Antes que le puedan dar el puño a The Rock Y The Rock se sale Lo mueve en medio del ring Le da un puño en la bola Y ahí va The Rock a tratar de salvar a Mankind ¿Eso se vio que dolió? Este árbitro ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? Uno Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y... ¡Ah! Mira, mira No es posible nada Pero hay que ser bien Esta es... Para acabar en un número impar increíble Guau, mano Acabando Acabando en un número impar De verdad Ese tipo no vale nada Ese tipo... Roja la piedra El de Rock ese Roja la piedra Roja la piedra ¡Ay! Dios mío Mira como lo cogió El mandaba el Claw El mandaba el Claw Y suelta el mandaba el Claw Estaba muy cerca Estaba muy cerca De... Del Rock para poder hacer algo Al respecto La suplex No Mankind se esquiva la suplex Y tratas de un gravel Pero Dude Love ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué demostración técnica aquí De Dude Love y Mankind! Estos hombres peleando Como si fueran hermanos Y ellos solamente Han luchado uno En contra del otro En una lucha previa A esta Es increíble ¡Ay! Dios mío Ambos equipos Han estudiado al otro Sí Es como si se conocieran bien Es como si se conocieran Demasiado bien ¿Verdad? Como si supieran Que va a hacer cada uno Estuvieron Hicieron Hicieron sus asignaciones En la casa Y The Rock Salva a Mankind Y le hace el Boston Crab Dude Love a Mankind Y el árbitro distraído ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay Dios mío! ¡Tres puños en el abdomen! Y una Y un puño en la espalda Para acabar El combo No ¡Vate a Cactus Jack! ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué clase de reversal! ¡Dios mío! ¡Eso es lo que lo venía a venir! ¡Wow! Nadie lo venía a venir Nadie lo vio viendo Increíble A las mías Se chantan Yo creo Yo creo que lo único Es que lo vieron Fueron los ciegos Sí ¡Ay Dios mío! Confirmado Tenemos un ciego En Un ciego en la audiencia Diciendo que lo pudo ver Lo vuelvo a poner En la parte de arriba De la cuerda ¡Vene a la cuerda! ¡Vete! ¡Te lo vuelvo a poner no! ¡Ahorita el que lo hizo fue ¡Es un no! ¡Oh my God! Esto es una venganza Esto es una venganza Todos están Los dos están enfocados Con Mankind Yo creo que Esto nos ha acabado Mi gente ¡Qué batalla! Esto nos ha acabado Esta gente Derechito para el hospital Esto es una lucha Para ver quién es El best friend En 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 Myspace De Mick Foley ¿Entiendes? Están guerreando Están dándole su todo Dicen que Mick Foley El que favorece Es a Mankind Pero vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Y Mankind discutiendo Con el árbitro Mientras su partner Recibe una En vez de estar ahí Una paliza Los Rock y Mankind Han estado hoy Fuera de tono Los dos están En su propio ¡Ay! La Suprex ¿Cómo esta gente Todavía está viva Mi gente? Jamás hay bebida Me imaginé Que esta lucha Iba a durar tanto Yo tampoco ¡Wow! ¿Cuándo esto Se va a acabar? Por favor No quiero que nadie Se muera No Esta lucha Esta lucha Yo creo que estos luchadores Van a tener que Recibir un break Largo después ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡Diablo! Clase de finish Aquí se acaba ¡No! ¡El árbitro sigue distraído! ¡Ay! ¡Dios! Este árbitro ¡Lle dieron al árbitro! Y mira a The Rock Buscando a Cactus Jack Para buscar la venganza De lo que hicieron A su compañero En esta batalla ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Con el tapas! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Qué luchón! Mankind Conocido por Nunca rendirse Ganó Dulo Y Cactus Jack Captual Love Ha ganado El tag team Captual Love Mi gente ¡Qué clase tag team! Esperemos verlos más En esta división De verdad Tienen una química Como ningún otro equipo Es como si fueran La misma persona Así Así de bien De conocen Estas personas Estos dos caballeros Aquí Parece que salieron De la misma madre Y padre A la misma vez ¡Hermano gemelos! ¡Hermano gemelos! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Tocayo! Mira, mira Arnaldo Torres Comenta ¿Cuál fue el costo Por la producción? Me siento honorado De estar viendo Esto gratuitamente Excelente servicio Muchas gracias Arnaldo Espero que la estés pasando bien En verdad Esto fue una decisión Última hora Para entretener a la gente Para que no tengan que ver La basura de Rock Es una basura de programa No, Rock es basura Vamos a estar transmitiendo esto Si esto es un Si esto es un éxito Vamos a tratar de hacerlo Todos los lunes Todos los lunes A la misma hora A las 8 A la misma hora Que Ross A las 8 8 No se lo pierdan Pero vamos Al ¡Wow! Money in the bank Money in the bank Después Hay dos títulos Están creados Al final Al final Después de este match Vamos a enseñar El primer título El más importante Como se puede decir El universal title De este programa Ok gente ¿Qué clases hay? Tenemos aquí Alboricua Carlitos Alboricua Para mí Al loco Matt Hardy Adiós Al tramposo Edge Al su vida Y al mejor De la historia El imparable Sean Adam Cole Baby Adam Cole Es que se parecen Es que se parecen Los confundo Los confundo Es como Mick Foley Y Mankind Los confundo Muy parecido Esto va a ser Una pelea De generaciones Wow Con una La mejor representación De Puerto Rico En la lucha libre Sí Internacional Carlito Caribbean Cool En mi opinión De los mejores luchadores Que ha salido De esta isla Y como nos ha traído Armando M. Torres A la luz Sean Michaels Es el único luchador Que ha peleado Al lado de Dios Con la ayuda de Dios Eso es correcto Y que Dios Lo dejó solo En el medio del ring ¿Verdad? Pero Yo creo que ese momento No fue de Dios Dejar a Sean Michaels Es de Dios Dejar a la humanidad Yo creo que sí Yo creo que el apocalipsis Ya pasó Y nosotros estamos aquí Yo creo que Dios En ese momento Se decepcionó De la humanidad Ahí Pudimos ver la primera La primera guerra Muerto contra muerto Yo creo que ese fue El comienzo Eso fue el comienzo De la decaída del mundo Ya estamos en el endgame No Ya el endgame pasó Tú me entiendes Ya están los muertos vivos ¿Te acuerdas de la primera guerra? Entre Eddie Herrero Con la manzana Que caribeño mano Vince lo compró Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Vince compró la lucha Si eso saliera la luz Pudiera causar mucho drama Mucho papelón El pay per view Que estamos viendo hoy Este es el Matt Hardy Del 2007 Matt Hardy La versión 1 Mi gente La versión El primero Uno de mis Matt Hardy Favoritos Es más Mi segundo Matt Hardy Favorito Después del Broken Que es el actual Broken Si Broken Yo escuché historia Está a otro nivel Mi gente Broken Matt Hardy Hasta se teleporta Y tiene un drama Se teleporta Nosotros tratamos de conseguir La Broken Matt Hardy Pero el dijo EW necesita mi ayuda Y ustedes ya están Tienen demasiado De mucho talento Y le dijimos No se preocupe señor Vamos a disfrutar Todas sus luchas En EW Espero que les vaya bien Y por eso no tenemos A ese Matt Hardy Pero tenemos al original Al clásico La versión 1 De Matt Hardy Nos cogió fuerzas Contrarlo Vince Mira que el país De Carlitos Es un secuator invader Preguntale a Bruiser Ay Dios mío Mira Este Estoy total Este de acuerdo Carlos Colón Lo que es Carlos Colón Víctor Jovica Y el invader Son Aunque sean tres leyendas De Puerto Rico Son tres basuras De personas Y unos asesinos Pero no lo dije yo Eso lo dijo el documental Que quede claro Así que Carlos Colón Carlos Colón No compile Y me mates Ok No conspire Y me mate Y aquí viene Y aquí viene El favorito De todo Puerto Rico No Carlitos Porque los puertorriqueños Quien odia más A los puertorriqueños Son los puertorriqueños Es rey misterio ¿Te imaginas ¿Te imaginas que Víctor Jovica y Carlos Colón Nos maten Andres Que confinen contra nosotros Y después Tapen el caso Como hicieron con Bruiser Brody Ay Dios mío Qué papelón Ay Dios mío Los riesgos que nosotros cogemos Para traerle a ustedes Esto Si lo hacen Si lo hacen Que lo metan en un storyline De WC Por favor Que lo metan en un storyline Claro Aquí está entrando El Atlético Rey Misterio Una de las leyendas Más grandes De la lucha libre Que a pesar de su tamaño Ha sido uno de los más grandes El tumbador de Golayas Boyaka Boyaka 619 La técnica secreta Ha inspirado Miles De luchadores Alrededor del mundo Una de las inspiraciones Más grandes En New Japan En Latinoamérica Mira mira Michael Rodríguez dice Me dicen que Carlos Colón Amenazó a Vince Solo para que Carlito Gara esta lucha Ay Dios mío Ahora Carlos Colón Y Víctor Jovi Que ha venanzado A Vince McMahon Con matarlo Y conspirar En contra de él Si Carlito gana esta lucha La teoría de Michael Es comprobada Mi gente Vamos a ver Que es lo que va a pasar Aquí está entrando Edge El Ultimate Opportunist Dos veces ganador Del Money in the Bank Vamos a ver Si lo logra ganar Y tiene el título encima ¿Qué? Se lo robó Ella Hernando dice Que conspiración Que papelón Indira Hernando Que papelón Es el tagline De este pay-per-view Como puedes ver Gabo dice Buyaka Buyaka 619 Definitivamente De la voz Definitivamente Esto viene una sorpresa Hacia mi Yo fui el que cree Esta liga Y tu me vienes a decir Que Edge Vivo con un campeonato Yo creo que ese campeonato Es de embuste Si yo creo que eso es para show Se lo voy a permitir Esta vez Pero la próxima Que alguien venga Con un campeonato Y no me diga nada Vamos a tener una serie Hablada después del show Estoy verificando Tratando de ver Cual título es ese Pero no puedo identificarlo El doldeo Luis Championship El que daba la vuelta El Spinner Ey Se lo robó a John Cena ¿Dónde está John Cena? Se lo robó a John Cena Definitivamente Eh Adiós Y después no te quiere Como quiera Pues ese es Shane McMahon Ese es el personaje Shane McMahon Vamos a ver Vamos a ver De qué plataforma Se va a tirar Shane McMahon Hoy para complacer a su padre Para que no lo siga Queriendo ¿Verdad? Para que no lo siga Así Wow Mira, mira Gabo Andrés No es el Vince Nosotros somos Solo comentaristas Nosotros no somos Dueños de esto Gabo Shh Vamos a ver Y mi gente Argumenta Si argumentamos ¿Verdad? Y estoy argumentando Con alguien Y alguien me dice Que John Michael Es el mejor luchador De la historia Yo no le digo nada No es mi favorito Pero si alguien Lo pone número uno Es entendible En mi opinión De los mejores luchadores De la historia Hoy vino Vestido Interesantemente Yo no sé Qué vino A proponer Ori Wow Vamos para el Pyro Vamos para el Pyro El Pyro El Pyro Mira qué clase Espectáculo Siempre nos trae El Grand Shop Nosotros Nosotros Ustedes no entienden Cuántas licencias Nosotros tuvimos que conseguir Para esos Pyro Mínimo siete Eso es todo lo que voy a decir Y nos están costando dinero Pero tú sabes que Nosotros tenemos que traer El mejor producto posible Para nuestros fans Para entretenerlos Ustedes en sus casas Claro En el medio De la crisis 100% Para nuestros fanáticos 100% Un proyecto De pasión Wow Míralo Orando por el que Lo abandonó Oh my god Muy bien Hernando Tú sabes mucho De historia de la lucha libre Estoy orgulloso de ti Mira Michael Rodríguez dice Pregúntale a Brejart Si piensa que Sean Michael Te lo mejore Ya yo creo que Ya yo creo que Brejart ya lo perdonó Y yo creo que él piensa Que es de los mejores Entiendo yo Debe depender un poco De rencor ¿Verdad? Pero Y empieza este encuentro Wow Muchas cosas pasando a la vez Carlito contra Shane Y tenemos Dios mío ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Shane está mirando al horizonte Cae Shane contra Malharin Shane distraído con las cámaras Tú sabes que Malharin miró a matar hoy Shane buscando a su papi En la audiencia Suplex a Carlito Mientras una guerra Está pasando detrás de él Increíble Malharin Decime un cantazo en la espada Por el Rey Mysterio Pero Shane McMahon Ataca a Rey Mysterio Mientras Él se mete entre medio A los dos A coger la patada De Shane Y atacarlo Con ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es Reború? ¿Qué es Reború? No sé qué está pasando Carlitos Carlitos Ataca La rodilla De él Reború está dando patadas A nada Carlitos coja a Shane Y está pensando Tirarlo encima De Rey Mysterio Pero falla Está muy mareado Sean Michael Sean Michael Haciendo una llave A Malharin Se casa Se para Procede a darle a Shane Tira a Shane Contra la cuerda Pichea a Shane Por completo Shane sigue cogiendo Como una normal Y Rey Mysterio Coja a Shane Pero Shane Lázaro Reversal Shane coja Rey Mysterio Lo tira contra la esquina Y después Se empieza a reír En su cara Y empieza a atacar A otra persona Ahora Sean Michael Sean Michael y Malharin Shane no sabe Qué hacer Él se le da a Shane Carlitos coja a Shane Y lo tira contra la esquina Otra vez Y se ríe en su cara Y empieza a atacar a él Y Rey Mysterio En el medio Mejor que coja Rey Mysterio Lo tira contra el piso Definitivamente A vos Tú Crick A él no sé Qué está pasando Yo no sé Ni cómo comentar esto Porque los luchadores Empiezan a hacerle movidas A uno Y después Los hacen a otros O no sé Qué está pasando Ay Dios mío Mira, mira Sí Ey a radio Mira qué mister Wow Rey Mysterio Ok Qué habilidad De parte de Rey Mysterio Definitivamente Tira Rey Mysterio Contra la esquina Tira Rey Mysterio Contra la esquina Que tú crees Que tiene la mayor Oportunidad De ganar este título Hoy Yo pienso Que Dada la experiencia Verdad Yo pienso que O Edge O Rey Mysterio Son los que van a ganar Esos son buenas Buenas elecciones Pero tú sabes que Yo creo que Yo me voy con El undervalued Yo me voy con Carlito Yo pienso que Carlito Con Carlito Tú crees que Es que hermano Si Carlito gana Se prueba la teoría De Michael Y Víctor Jovic Que Carlos Colón Están conspirando Contra Vince McMahon Puede ser ¿Tú crees que Es eso posible? Puede ser Esa es una posibilidad ¿Tú crees que Carlos Colón Y Víctor Jovic Tienen a Vince McMahon Amenazado a muerte? Yo lo único Que pienso Yo lo único Que pienso Es que Vince McMahon Ahora mismo Está en una posición Vulnerable Es todo lo que pienso Entiendo lo que dice Entiendo lo que dice Si Ah y Crash Spear Acaba de hacer De hecho A Shane McMahon Wow Mira Gabo dice Que él le va a Ripisterio Pero si gana Edge No le molesta O sea O sea Que si gana Otra persona Te molesta Gabo Al Perro Aguayo No le gusta La posibilidad Que el Perro Aguayo Gane Chicos Vas a seguir Trajiendo cosas Controversiales Aquí Ay Dios mío Ay Dios mío Por favor Yo creo que El Perro Aguayo Sabe que Lo que le pasó Es un accidente Yo no creo Que el Rey Mysterio Lo haya querido Matar de verdad ¿Me entiendes? Digo espero Bueno Nos enteraremos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Dios mío Que clase de movida Le acaban Hacaban hacer Wow Wow Y Carlito Relentless Atacando a todo El mundo a la vez Vale uno Mira Májali con la escalera Ataca a Edge Y a Vince Májali trepando Májali trepando Va con el Tito No se tira Se cae Se cae Shawn Michaels Está en el station Está pensando Wow Le cae encima Carlito Parece que Shawn Michaels Está pensando en venganza Ay Dios mío ¿Por qué no cogieron el maletín? De Rey Misterio A Rey Asesino Dice Gabo Wow Se están andando con las escaleras Edge pone la escalera En el mismo medio Tumba en la escalera Tumba en la escalera Wow Shawn Michaels pone la escalera Y todo el mundo distraído Todo el mundo distraído No pero se cae Y Edge lo tumban Carlito tumba la escalera Y Carlito tumba la escalera Esa era Team Messi Y encima Mahardy Ay Mahardy va a tenerle Una herida en la cabeza Muy seria Después de esta pelea Ay Dios mío Cómo está la escalera Ponen dos escaleras Ponen dos escaleras No sé por qué Porque están bien lejos del maletín ¡Ea! Se están peleando Se están peleando en la escalera Carlito Están bien lejos del maletín No entienden Y en la esquina ¡Eh chiqui! Ay Dios mío Ay Dios mío Se cayó Shawn Michaels Se cayó Shawn Michaels ¡Se cayó Shawn Michaels! Shawn Michaels y Carlitos También se caen Y la escalera se activa Pero no está en ningún lado Cerca del maletín Shane y Edge Suben las escaleras Y se atacan Shane y Edge arriba Puede escoger el maletín Se están andando Se están andando Se siguen andando Ninguno se cae Shane Shane tira Shane tira Edge Y trata de coger el título Pero no Sale Carlito Y Carlito lo coge Y se cae los dos Y misterio lo tumba Y le cae la escalera Enzima Edge Dios mío No ando para cardíaco Dios mío Ponen dos escaleras Toma de escalera En medio del ring Se sube Rey Mysterio Y Shawn Michaels Y tenemos a Y tenemos a Más Hardy peleando Contra Hech En la parte de abajo Pueden coger el maletín Y no lo hacen Damas y caballeros Qué espectáculo Nos está dando Esta gente aquí Shawn Michaels se está cayendo Si la teoría De los caballeros Y Más Hardy Más Hardy trata de no Ir a tus back En la escalera Más Hardy Si la teoría De la amenaza A Vince McMahon Es de verdad Shane debería de estar Ayudando a Carlito Pensé que esto Se haya acabado Lo estás haciendo Por los viewers No, no, no Lo estamos haciendo Por los viewers Estamos haciendo Por ustedes Esto no es para nosotros Esto es para ustedes Carlito se trepa La escalera Eche trepa La escalera Se están dando Carlito le sigue Metiendo puño E ¿Cómo eche? Está vivo Después de esa caída De ahorita No lo sé Pero está vivo Increíble Se trepa a Mark Hardy Y Shane Más Hardy empieza Otra cara al aire Para coger a Shane McMahon Antes que suba Oh my God Wow Y Carlito Sube la escalera Pero las movieron Llegará al título Llegará al título No Viene más Hardy Oh Wow Alguien está sangrando ¿Quién está sangrando? Shane Yo creo que es Shane 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 Oh my God Shane ha sido Wow Que luchón Shane Shane McMahon Parece un tomate Ahora mismo Wow Oh my God Rey Mysterio Rey Mysterio Rey Mysterio tiene planes Con la escalera afuera Vamos a ir Yo creo que Rey Mysterio Se dio bien duro En la cabeza ahorita Yo creo que Nadie todo Se dio bien duro Eja puñeta Tú se acabas de poner NS17 Definitivamente Definitivamente No es apto Para menores de edad Edge pone la escalera Aprovechándose De que todo el mundo Está ocupado Pero no sabe poner La correcta meta Oh Rey Mysterio Le quita la Y Mahardy Lo coge Y lo tira Contra el piso Oh Rey Mysterio Shawn Michaels Y Shane McMahon Le cae a Mahardy Mientras Carlitos Y Edge Peleando Para poder coger El money In the bank Y Carlitos Y la mueve Dice Esta pelea Todavía no se ha acabado Oh Carlitos Está subiendo ¿Quién está subiendo? No lo puedo ver De este ángulo Mahardy Mahardy Con la cara joda Mahardy Con la cara joda Oh my god Y Mahardy Se tira Wow Yo creo que Mahardy Tiene los ojos Llenos de sangre No puede ver nada Trato de tirarse Y decir Espérate Sean Michael Tiene el maletín Sean Michael Tiene el maletín Ay No Mahardy Mahardy Está quitando Y está tratando de quitar Y la tumba Oh Mira Hernando dice Que Carlitos Está jugando Con el público Yo creo que sí Si Carlitos Está jugando Y Carlitos Sube Con Edge Como quien dieron ahí Del título Como quien dieron ahí Está Carlitos Y Edge En el tope De la escalera Se están dando Ah Está Mahardy Y Jay Mysterio Mucho más cerca Del maletín ¡Eh! Carlitos Se tira Y le dio a Shane ¡Oh! ¡Super kick! ¡Super kick! Switching music a Shane McMahon ¡Qué clase de maletín! ¡Increíble! Shane McMahon No se va a levantar Carlitos Carlitos Está pendiente Para coger maletín Pero se tira Por alguna razón Yo creo que esta Es la última lucha De Shane McMahon Como luchador Y Jay Mysterio Está tratando de sacar El título ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Edge le dice no! ¡Edge le dice no! ¡Ese título es mío! ¡Wow! ¡Wow! Mira como esta Shane Abriete y cejando escaleras ¿Qué es esto? Y Carlitos A poner la escalera En donde quería Pero no La cambié de sitio Tiene miedo Y ataca Ay Dios mio ¿Por qué la sigue abriete cerrando? Y Shane Eh empujaron ¡Oh my God! ¡Nadie! ¡Oh my God! ¡John Michaels! ¡John Michaels! ¡No! ¡No! ¡Ahí le cae la escalera Encima ¡John Michaels! ¡Carlito con el backstabber! ¡Ay! Eso tuvo que haberlo ¡Wow! Y esta no es la mejor Pelea para la espalda De él Esa no es la mejor En los comentarios Esto no está apto Para cambiar No puede ser, Carlito va a correr el maletín ¡Carlito! ¡Carlito va a correr el maletín! ¡No! ¡No lo dejan! Edge dice no Y le caen encima las escaleras Están a punto de sacarlo el maletín, ya no le queda nada El maletín está guinchando en la esquinita ¡En la esquinita! ¡John Michael y Shane! ¡John Michael y Shane! ¡Carlito dando vueltas en el piso! ¡Está mareado! ¡Ay Dios mío! Se están dando con todos estos topes de las escaleras Mario Harry se levanta, se cae Shane McMahon ¡Se cae Shane McMahon! ¡John Michael! 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 ¡John Michael se cae otra vez! ¡Tan cerca! Y ahí Shawn Michael se ha devastado ahí, tres veces a punto de coger el título Se cae Shane McMahon y se tira ¡Mahar y se tira! ¡Mahar y se tira! ¡Mahar y se tira! El público está roco, el público no sabe ni qué pensar No saben quién está pasando Esta es la mejor lucha de Money in the Bank en la historia Esta es la mejor lucha de Money in the Bank en la historia ¡Wow! Se está dando Edge y Shawn Michaels, Edge y Shawn Michaels, Edge y Shawn Michaels Y Edge es contra la oportunidad, pero no, Rey Misterio le roba el escalón Pero que hace Rey Misterio, Rey Misterio se confundió de escalera ¡Oh! Se caen de la escalera, ¿qué está pasando, Dios mío? Ok Yo creo que están todos sangrando Y Rey Misterio apaga Y Edge pone la escalera Lo único que quedan de pie son Edge y Rey Misterio Edge y Rey Misterio Espérate Oh, Dios mío Va a ganar Rey Misterio Rey Misterio Rey Misterio Rey Misterio con el título ¡No! Decide tirarse a darle un cantazo a Sheik que ya estaba muerto Rey Misterio hoy no vino a ganar Rey Misterio hoy vino buscando sangre Por eso tiene su outfit rojo ¿Qué va a pasar, mi gente? ¡Oh! Y Carlitos está sangrando Carlitos está sangrando también, Dios mío ¿Qué es esto? Rey Misterio está de espaldas en la escalera Tan cerca Tan cerca Tan cerca Tan cerca El título está a punto de caerse solo ¡Ay, Dios mío! Cómo han tirado a Hei Misterio en la escalera Dios mío, qué dolor Qué dolor, Dios mío, qué dolor Y ahí va Shawn Michaels pone la escalera Pero la puso mal No, ¿por qué lo empujaron? Shawn Michaels pone otra escalera ¿Ellos están usando su escalera para empujarse uno al otro? Ahí Ahí Ahí, acomodó la escalera bien Acomodo Mahary, no Está lejos del maletín No lo puede coger Está lejos del maletín Ah, está Va a pelear contra él ¡No! ¡Se cayeron todas las escaleras! ¡Wow! ¡Y Rey Misterio! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Wow, mano! ¡Qué luchón! Espérate, ¿cómo es Rey Misterio? ¡Y Rey Misterio! ¡Y Rey Misterio se está desmontado! ¡Rey Misterio está sacando sus poderes misteriosos! ¡Oh, my God! ¡Rey Misterio se está sacando sus poderes misteriosos! ¡Ay, se dieron con cabezazo! ¡Ay, Dios mío, se están dando! ¡Ay, Dios mío, se están dando! ¡Ay, Dios mío, ¿quién se va a caer? ¿Quién se va a caer? ¡Y! ¡Y Carlitos tratando de robarse el título! ¡Carlitos tratando de robarse el título! ¡No! ¡No! ¡Cómo puede ser! Esto está tan cerca, mano. Esto es una pena tan cerca. No sé quién va a ganar. ¡El maletín no le quedará! ¡El maletín no le queda ganado! ¡Y ahí va Edge! ¡No! ¡Y Shane le dice! ¡No, Edge! ¡Ese título no es tuyo! ¡Esta no es tu oportunidad! ¡La esquina Valhardi ni se puede levantar! ¡Mira los cuerpos caídos! ¡Los cuerpos caídos! ¡Soldados caídos! ¡Se está trepando Edge! ¡Se está trepando Edge! ¡Se está trepando Shane! ¡Se está trepando Shane! ¡Se están dando Shane y Edge! ¡Se están dando Shane y Edge! ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando más Hardy ali al lado de la escalera? ¡No! ¡Decide buscar venganza contra Rey Mysterio que lo ha atacado hoy más de cinco veces! ¡Se cayó Shane y se tira! ¡Edge no! ¡Eso! ¡Edge tenía el título ahí! ¡Edge tenía el maletín ahí! ¡Era gratuito! ¡Misterio y Carlitos! ¡Misterio y Carlitos! ¡Y los dos fueron tumbados por Edge! ¡Edge dijo no! ¡Dios mío! ¡Me duele la garganta de tanto gritar! ¡Esto no está gasto para cardíaco! ¡Me va a dar un infarto! ¡Dios mío! Chicos ven tienes que hacer ejercicios de voz antes de estos streams by the way ¡Se está trepando Edge! ¡Se está trepando Shawn Michaels! ¡Edge y Shawn Michaels! ¡Esta podrá ser la última lucha! ¡En las escaleras! ¡Se están dando con todo! ¡Se están dando con todo! ¡Ah! ¿Y quién se cayó? ¡Ah! ¡Shawn Michaels! ¡Shawn Michaels! ¡Shawn Michaels! ¡Shawn Michaels se llevó el título! ¡Wow! ¡Wow! ¡Shawn Michaels! ¡Uno de los mejores! ¡Si no el mejor luchador en la historia! ¡Que se los haya dicho! ¡Shawn Michaels se lleva el Money in the Bank de esta compañía, Corillo! ¡Wow! ¡Qué luchón! ¡La mejor lucha de Money in the Bank que yo he visto en mi puta vida! ¡De verdad! ¡Increíble! ¡Maravilloso luchón! ¡Y bueno! ¡Ya se han pasado igual que yo! ¡Bueno! ¡Espero que lo hayan pasado igual que yo! ¡Mira cómo está Carlito! ¡Mira qué baño de sangre! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Ahora es hora de anunciar la última lucha! ¡Bueno! ¡Para ver la última lucha! ¡La última lucha del pay-per-view! ¡Una increíble lucha! ¡Y ahora vamos a enseñarle una lucha mejor! ¡Miren! ¡La última lucha! ¡Que Shawn Michaels se cuide! ¡De Carlos Colón y yo Viga! ¡Ay Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Oh my God! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso suena peligroso! ¡Déjame decirlo! ¡Eso suena como un stable nuevo! ¡Ok gente! ¡No me voy a coger un break! ¡Vengo ahora! ¡Voy a buscar agua! ¡Porque me estoy fucking muriendo! ¡Esto es un break! La próxima lucha es un fatal four-way ¡Esto es un break de comerciales! ¡Los cuatro miembros de Evolution! ¡Esto es un break de comerciales! ¡Por favor disfruten a Doja Cat en el background! ¡Voy a tirar el match! ¡Vengo ahora rápido! ¡No tires el match! ¡¿Qué tú haces?! ¡No tiramos el match! Disfruten a Doja Cat ¡Yo voy a buscar agua! ¡Porque mi garganta me está matando! ¡Mira wow Andrés! ¡Que tú estás poniendo en stream! ¡Que es eso! ¡Que tú estás viendo en stream Andrés! ¡Hello! ¡Ega Dios! ¡Mira Andrés! ¡Te van a banear! ¡Que es eso! ¡Que está pasando en stream! ¡Ay Dios mío! ¡Ega Dios! ¡Ya yo creo que Andrés lo van a banear! De Facebook streaming Por estar de streaming ¡Esa lo que era de background que tiene! ¡He llegado con mi vaso de agua! ¡Mira Andrés! ¡Se ve tu background de Doja Cat! ¡Que tú haces! ¡Eso es lo que quería enseñar cabrón! ¡Ay Dios mío! ¡Ese era el anuncio! ¡El break de anuncio! ¡SUS ANUNCIO PUEDEN ESTAR AHÍ! ¡Con Doja Cat! Espero que hayan disfrutado a Doja Cat ¡Vamos ahora para! Michael Rodríguez dice Hugo Saminovich No aprueba eso Bueno En el actitud era de W Luis usaba mucho el sexo para vender Yo creo que sí Yo creo que lo va a probar Sí Ok Continuamos con el Dream Match El Final 4-Way De Evolution Evolution Todos los miembros En su prime En sus mejores Estados físicos Y mentales Excepto Ric Flair Bueno Yo creo que a este punto Ric Flair estaba en su estado mental Más poderoso Con los años de experiencia Que él tiene en este punto Y sus músculos le quedan todavía Suficiente para poder Pelear En el ring con nosotros hoy No Definitivamente O sea Ric Flair puede estar viejo Pero su juego mental es igual Su juego mental es igual Si no mejor Por lo tanto Definitivamente Ric Flair tiene Muchísimos chances De ganar esta lucha Si Cualquiera de los cuatro Tiene oportunidad de ganar Los cuatro son igual De buenos Claro que sí Yo voy a poner mi dinero En Triple H En Triple H Bueno Triple H es el líder Del clan Pero yo Tengo No Triple H Triple H es como que El más inteligente De los cuatro Entiendo yo ¿Verdad? Si El más inteligente De los cuatro No Por algo le dicen El asesino cerebral Si pero A este punto A este punto En la historia Yo creo que Ric Flair era más inteligente Que Triple H No yo creo que Triple H es el verdadero Masterman Pero si tú tienes A Ric Flair ganando Muy bien por ti Yo no tengo a Ric Flair ganando Yo estoy hablando En capacidad mental A quien tú tienes ganando Sinceramente está entre los dos nuevos Batista Y Grandi Orton No sé cuál de los dos Ok ok Yo voy a poner a Triple H Porque yo pienso que ahora mismo Ellos están buscando sangre Y esto es una buena oportunidad En el Porque va a haber un caos Esto no va a ser No va a haber tanta estrategia Si fuera un 1v1 Yo definitivamente Yo pondría mis cartas O en O en Triple H O en Ric Flair Pero esto es un caos Esto es uno contra uno Contra uno Contra uno Yo pienso que lo más importante En este tipo de pelea Es Tu capacidad física Porque vas a tener Al puño de tres personas No de otra solamente Entiendo, entiendo, entiendo tu punto. En los comments, ¿a quién le van ustedes? En los comments. En los comments, a quién le van ustedes. ¿Quién va a ganar este Federal 4-Way? ¿Quién va a ganar? Yo creo que esto está bien atrás. No, no, eventualmente vas a contestar. Ok, 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 ok. Tenemos aquí una de las mejores entradas. La botella de agua. Es una de esas gráficas. Uff. Como que es la vida real. Nadie ha salido, nadie puede decirme que no. Ok, Michael, yo no sé quién es Mark Jindrak. Me tienes que explicar, Michael Rodríguez. No me acuerdo quién es Mark Jindrak. Dios, hermano, eso sí que es bien Gold School. Me voy con Orton, asesino de leyenda. Muy bien, muy bien, me gusta tu pick. Eso es un buen pick, considerando que todos estos luchadores han hecho leyendas. Van a ser leyendas en el futuro. Vamos a jugar el juego. Vamos a mirar el juego. Mira como riflerlo, mira Riflerlo, mira, como que este es mi hijo Mi hijo mental Y ahora vamos a tener Oh, esta es la música vieja Oh my God Yo tengo ganando a Batista La música esta brutal Checate, checate el Pyro, el Pyro Ohhhh Jericho llego a estar en 2 lados de WVC Jericho fue una de las estrellas mas grandes de WVC Fue una de las estrellas mas grandes en todos lados Tuvo muchisimas corridas con distintos personajes Si, el tuvo The List Tuvo el personaje viejo que era como que Pero Michael dice Se supone que antes que Escogieran a Batista para Evolution El puesto era para Jindrak Pero Triple H se encojonó con él Y trajo a Batista Ay, me impulsión Batista es una leyenda, no? Yo no se quien es Jindrak, verdad? Quizás se hubiera convertido también en una leyenda Pero pues, no sabemos quien es él Es como el Quinto Viro Pongan a pedir a Le Champion Mano, si tu supieras que Chris Jericho no esta en este juego Si tu supieras cuanto nosotros Obviamente le vamos a poner pero Si ustedes supieran cuanto nosotros Contactamos a Chris Jericho para que se uniera a esto Todos los días Todos los días por 5 años Desde el 2007 Tal vez eventualmente en algún futuro Podamos conseguirlo para una lucha Un crossover match Pero ya he dicho demasiado Uff, el animal El animal Batista Uff El Main Event No, deja que esta gente vea el Main Event Si No, el que atrás dice el Main Event Mira Jajaja Saturday Night pero es Lunes Ignoren eso No, no, no Es que el evento se llama Saturday Night's Main Event Aunque sea Lunes Se llama asi, punto se acabo Si Porque me da la gana Es como en el futuro Yo quiero hacer un restaurante Que se llame Parrilla Italiana Y lo que servimos es comida china Pero el restaurante se llama Parrilla Italiana Porque si Porque me da la gana Eh, adios Mira la espalda de Batista Yo creo que el tuvo un par Ese, ese es para de Carlos el Gami Ah, shit Verdad Este es el para de Gami, Batista Ohhhh Ya, te acuerdas cuando el trató salir con como tu No, eh, 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 shhh De esas cosas no se hablan Uff De esas cosas no se hablan De esas cosas no se hablan Big Sad De los soldados caídos no se hablan F es en el chat, por favor F es en el chat Todo el mundo F Todo el mundo F Todo el mundo F Increíble 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 Y aquí tenemos Batista Uno de los De las super estrellas mal dominantes Que hemos tenido Gente, ahora es que va a Ahora es que esto va a empezar Ahora es que Para quien es Es la que es Será una predicción Nos vamos a ver No, no he puesto No, me he puesto Que a la X No he puesto Y ha empezado el combate mi gente Y ha empezado la batalla Están cayendo todos a Rik Flare Rik Flare Rik Flare es savvy Sabes que el rik flare es ser real Y le da una picada de aumento ¡Guau! Rik Flare siempre con sus tásticas Y tenemos a Randy Orton tratando de matar a la leyenda. Ay, Dios mío, cómo ha caído ese viejo ahí. Y Batista tiene a ECHO en la llave. Cabo dice F en el chat para el Comephonions. ¡Ea, rayo, la llave! ¡Se escapa! Muy bien. Patada para Triple H. El counter. Esta batalla, tantas pasas, estás pasando tan rápido. Increíble. Esta lucha. Esto es una lucha media amistosa entre ellos. Son muy conocidos, conocen mucho entre ellos mismos. Pero como quieran, aunque sean amigos, esto es una lucha de mucha presión. Es la primera lucha de cada uno de ellos. ¿Cuál es el Rubio S? ¿Qué pedo? ¿Y qué tú piensas que tiene que estar ahora mismo pasando por la mente de cada uno de estos luchadores? Ahora mismo. Batista, coja a Riffler. Batista, coja a Riffler. ¿Qué yo creo que esté pasando por la mente de ellos? Pues ganar. Ellos van a hacer todo lo posible por ganar. Trampas, se van a matar, aunque ellos van a dejar todo lo sentimental o si queda algún tipo de amistad entre ellos. Ellos van a dejar eso atrás con tal de poder ganar esta lucha. Eso es lo que estoy pasando por la mente de ellos. Así es que hacen los profesionales. Profesionales no se preocupan de los sentimientos de otras personas. Claro, pero estos no son como cualquier otro profesional. Estos tipos, los cuatro, son unos tramposos a veces. Son unos cabrones. Ellos no les importa si se van a lastimar. ¡Ah! ¡Riffler! ¡Riffler con la sorpresa! ¡La acaba de hacer ping a triple H! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo te lo dije. El intelecto... Yo te lo dije. A este punto de la historia, el intelecto de Riffler es mucho más importante. ¡Qué sorpresa! ¡Qué upset! ¿Qué acaba de pasar? Increíble. Esto es lo que estamos hablando ahorita. Riffler se quedó... No sé si viste... Riffler mucho tiempo de la pelea estuvo en una esquina escondida mientras los otros se sacaban a parirazos. ¡No lo puedo creer lo que acababa de pasar! A triple H en donde esté débil y decidió atacar. Como una culebra. Como una cobra. Parece que cogió tips de Randy Orton. ¡Wow! Y el freestyle. Mira, mira. Michael Rodríguez dice... Díganle a Flair que Randy Savage Macho Man lo está buscando para llevárselo al más allá. ¡Uy! Hasta a mí me dio miedo eso. Y ahora tenemos... ¿Qué tú piensas de eso, André? Quinto. Dice el comentario de que Macho Man está esperando a Ric Flair para llevárselo al más allá. El más allá. Eso es un match. Aquí. ¡Uf! Mi gente, vamos para el semi... El semi main event de esta noche. La quinta lucha. El Hell in a Cell. Undertaker. Lo que se supone que hubiera hecho el main event. Pero después tuvimos... Este iba a ser el main event originalmente. Pero después tuvimos... ¿Y qué pasó, André? Después tuvimos una sorpresa. Vino alguien muy especial para mí. Y vino a decir... Mira, André Elite. Yo voy a aceptar tu contrato. Y vamos a hacer esto nuestro show. Y van a conocer quién es. Ustedes van a conocer bien... Después de esta lucha, ustedes van a ver el main event especial. Que tenemos preparado aquí para las personas que están con nosotros hoy desde sus casas. Así que vamos para la quinta lucha. Haley Nasset, Undertaker vs. Kurt Angle. Dos luchadores con mucha experiencia. Kurt Angle, yo creo que el único luchador en este tiempo que tiene una medalla de oro de la Olimpiada. ¡Uf! Mira ese fuego, The Undertaker. ¡Wow! Y hablando de récords... Yo creo que el Undertaker tiene el récord de la entrada más lenta en todo WWE. ¡Ey! Pero es la más legendaria. Más lenta no significa más mala. Tiene una de las mejores entradas. Un hombre que vino a buscar a Brejart. Porque no solamente perdió en la vida. Perdió, más importantemente, en la lucha. Mira, Michael Rodríguez pregunta. ¿Hangor tiene el cuello partido en este match? ¿Por qué siempre se lo parte de alguna manera? Pues mira, aquí mismo podemos apostar. Yo digo que no se lo va a partir. ¿Y tú, Andrés? ¿Qué tú dices? ¿Que se lo parte en este match? Yo creo que... Probablemente... No se lo va a partir. Ya, lo que hizo Undertaker lo tira del techo, como hizo con Mankind. Ah, esto es un Hell in a Cell. Las posibilidades de que se lo partan son bastante altas. O sea, Angor tiene bien pocas posibilidades de ganar este match. Undertaker tiene un récord muy bueno en Hell in a Cell. Yo creo que ha perdido como una o dos veces. No me acuerdo cuántas veces ha perdido en un Hell in a Cell. Yo creo que ha perdido contra Broklyce. Pero tiene mucho más experiencia dentro de Hell in a Cell que Kurt Angor. Sí, Kurt Angor no conocido por su... De hecho, Kurt Angor estuvo en Hell in a Cell y lo ganó. Y fue en Hell in a Cell en donde participaron cinco otras superestrellas en el año 2000. Incluyendo a Undertaker. Y Angor fue el que ganó esa lucha. Entonces, aquí lo que tú me estás diciendo es que Undertaker está buscando venganza contra Kurt Angor. De la victoria que le robó. Pero los dos tienen experiencia dentro de Hell in a Cell, es lo que quiero decir. Aunque Undertaker tiene más. El medallista olímpico, el gran Kurt Angor, entrando con su medalla. Y su cuello. Su cuello se ve bien. No lo ha perdido todavía. Porque no importa cuántas veces se lo recuperamos, siempre es una... No es una posibilidad. Es un... Ok, cuánto le va a durar este cuello. Este es el quinto que le tenemos que comprar esta semana. Cinco cuellos, yo sé dónde los consigue. Bueno, hay muchos pacientes ahora mismo que no necesitan su cuello. Esto sí que va a ser un luchón. Uff. Como ya. Estoy bien pompeado. Para esta lucha. Presiento que van a ser un luchón. Se van a dar con todo. Ahora viene y se acaba en dos segundos como el Final 4-Way pasado. Final 4-Way se acaba. Lo que estuvo increíble es cuánto duró el match de... 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 De morir de banca. Es así del mejor match de la noche. Sí, el de morir de banca. Mi gente, ya está encerrado dentro del Geninacer. Vamos a ver cómo les va esto. Undertaker empieza con la ofensa. En una situación normal yo diría que Undertaker está sacando la ventaja. Tratando de atacar rápido y acabar el match temprano. Crangor empieza con la ofensiva a Undertaker. Uff. ¿Qué está pasando? Se está virando la cosa. Se está virando la cosa. Undertaker lo coge. Undertaker lo coge. Se sale, Undertaker. Se suele. Crangor está en el ataque. Undertaker lo empuja para abajo, pero... ¡Oh, my God! Crangor le coge la mano y le hace el roll-up. ¡Y le hace la llave! ¡La llave! Se escapa Undertaker. ¡Oh! Crangor, uno de los mejores grapplers. Crangor no vino a comer mierda. No le tiene miedo a la magia de los negros. Crangor vino a ganar. Crangor con la llave. Crangor pudo haber bajado Dios y el Diablo a la abeja. A pelear contra Crangor y él no hubiera gastado ni un segundo en empezar el ataque. Como hizo en esta pelea aquí. Muy inteligente. Tiene que saber que él tiene que tener el momentum de la pelea. Y si lo pierde, va a tener mucho riesgo de perder. Porque el Undertaker es uno de los peleadores más dominantes en la liga. Ya, lo malo. Esto es reversal tras reversal. ¿Tú estás viendo eso? Sí, esto es... ¿Tú estás viendo lo competitivo que está esto? Reversal tras reversal tras reversal. Claro. ¡Ah! Jodillazo del Undertaker. Tenemos aquí probablemente el luchador más técnico. Undertaker aprovechándose de todas las veces que el Angor se ha lastimado el cuello. Y tratando de volver solo a lastimar. Mira como Angor se coge el cuello. Miren. Al parecer su cuello sigue ahí. Uf, este luchón. ¡Wow! ¡Ah! Clase de puño le acaba de dar Undertaker a Corel Angor ahí. Corel Angor vino hoy a demostrar que él es uno de los mejores... Este... Grappler wrestlers que tiene la liga. Y el Undertaker le dijo... Ah, tú me puedes coger. Pues yo te voy a meter un puño en la cara. Y te voy a tirar contra el piso. Yo no vine aquí a jugar juegos, le dice. Yo vine aquí a ganar. ¿Albitro? ¿Qué carajo tú haces? Albitro. Tira al albitro. Y el albitro metiéndose entre medio de la pelea. Y empezamos otra vez. Empezamos otra vez. No. Y esta vez ya... Ya, el Undertaker no quise empezar. ¡Ah! Hay una leg drop. Se jodió el cuello de Grand Angor. Ya el Undertaker se está cansando. Yo no creo que es verdad lo que dice Michael. Yo creo que el cuello de Grand Angor no pasa de esta lucha. Vamos a ver, vamos a ver. Pero como va ahora no se ve bonito. El Tombstone. Tan temprano en la pelea se acabó. ¡Oh! El cuello. Uno. Dos. Tres. ¡Oh! Y se acabó. Se acabó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué victoria más dominante de Undertaker! No hubo sangre. No hubo sangre. Directo al punto. Tumstone y se acabó. No dejó a Grand Angor a tener tanta ofensiva. Muy buen performance. De verdad. Del Undertaker como siempre. Increíble. Se fue pie por pie contra Grand Angor en grappling. Y no solamente eso. Pudo ganarle un par de veces y aprovechó sus ganadas y empezó a darle puños que tiene la distancia. En distancia tiene la ventaja. Y pudo ganarle con el Tombstone rápido asegurándose la victoria. No queriendo coger ningún tipo de riesgo con uno de los mejores luchadores que tenemos en nuestra liga. Pues mi gente. Llegó la hora. Llegó la hora. El último match. El Main Event. Ok. Mi gente. Esto a ustedes no se lo pueden perder. Esto a ustedes. Esto está a otro nivel. La sorpresa ha llegado. La sorpresa. Mr. Worldwide. El mismo. El que dice Dale. Pitbull. El gran Pitbull. El artista que ya está un poquito olvidado. Por eso es que está aquí luchando. Nunca olvidado. Nunca olvidado. Puede. Él está experimentando. Él está experimentando en otros aulas. Está experimentando un poco. Está experimentando. El gran Pitbull. Mr. Worldwide. Se enfrenta. Al ex gobernador. Al populete. Al gran Aníbal Acevedo. El vaso rojo. El vaso rojo. El vaso rojo. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Que quede claro. Esta lucha. Es sin descalificación. Se pueden dar con todo. Se pueden dar con lo que ellos quieran. Pitbull va a pelear. Para reivindicar su carrera. Aníbal va a pelear. Para ver. Quién es el verdadero bojachón de la placita. Vamos a ver. El único límite. De esta pelea. De estos luchadores. Es su imaginación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Uf. Ustedes están listos. Nos fuimos. Nos fuimos. Acabaron Mr. Worldwide versus Mr. Echo Nerd. Sí, mano. Así es que... Y quédense después de esta lucha. Porque vamos a demostrar el diseño del título grande. Uf. Entrando. Wow. Haciendo su debut. Mr. Worldwide. Míralo, míralo. Pitbull. Míralo, míralo, míralo. Esos zapatos son marca Gucci. Son los únicos hechos. Eso lo gana Aníbal. Si se escapa de la justicia federal, también se escapa. Se puede escapar de Pitbull. Bueno. Ocultamente. Ocultamente te lo creo. Pero él puede comprar a la justicia criminal, pero él no puede comprar a Pitbull. Pitbull tiene más chavos que él. No, yo creo que esa es por Aníbal. Vamos a ver, vamos a ver. Llegó Aníbal, mi gente. Escuchen. Mira la ropa. El corporal. El corporal. Ex-governor. Aníbal. Mira esa ropa roja. Representando los colores de su partido, el PPD. Al parecer, Aníbal se ve doblada. Es fanático de Stone Cold. Verla, se tiene un parecido a cómo se viste. Si le gusta, es fanático de Stone Cold. Vino hoy a ser Stoners. Vamos a ver. Michael dice que Aníbal es el que va a ganar, porque si le ganó la justicia federal, le puede ganar a Pitbull. Honestamente yo le creo, así que yo me voy con Aníbal. Yo voy con Pitbull, yo voy con Pitbull. Pitbull es un amigo personal mío. Pitbull es una maravillosa persona. Pitbull es una de las personas más fuertes con las que yo he tenido el placer de practicar luchar. Pitbull ha pegado más hits que Aníbal. Pitbull ha estado empleado más tiempo que Aníbal. Y Aníbal tiene como 40 años más que él. Pitbull tiene talento, Aníbal tiene pala. Oh my God. Esos Pitbull... Aníbal está corriendo. Y Aníbal para de correr. No quiere gastar más energía. Asegurarse que tenga más energía que... Ah, codazo. Codazo. Tiran a Pitbull para la esquina. Tiran a Pitbull para la esquina. Aníbal está descansando. Aníbal está cansado ya. Pitbull se levanta. Aníbal se está bajando. Pitbull se ríe de... ¿Dónde está el vasito de Aníbal? El vaso de Aníbal. Lamentablemente no se permitían vasos en el juego. Y te dijeron que no. Se lo tuvo que dejar adentro en el camerino. Sí. Ay, Dios mío. Como Pitbull le da. Sí. Ah, lo tiró de espalda. Él ahora mismo hizo una fusión con el vaso para llegar a su final form para poder pelear esta lucha. Porque Aníbal no es conocido como un luchador. Pero con el poder del vaso puede llegar a su prime. Verdad. No, pero él tomó ron del vaso antes de salir. Claro. O sea, ya él tiene todo el chácara. Si él no se toma lo que está en el vaso, él pierde. Pero como él se lo toma antes de salir, ¿sabes? Tiene 100% chances de ganar. Si tú eres una persona como alguien que empieza con un E por ahí y quiere escoger una oportunidad. ¡Ay, otro powerbomb de parte de Pitbull! ¡Un powerbomb! ¡Un powerbomb! ¡Dos! ¡Por poquiiiito! Pitbull le mete una patada, pero Aníbal no se queda atrás y le mete otra patada. Coge el marrón. ¡Y lo ataca, pero falla! Triple H parece que dejó su marrón ahí. La otra pelea pasó demasiado de rápida para poder haberla recuperado. ¡Pitbull! Ataca a Aníbal, pero Aníbal le hace el reversal y se roba el martillo. ¡Ay, lo está arcando! ¡Aníbal está arcando! ¡Oh, my God! ¡No puede ser! Se cae Pitbull al piso. Se cae Pitbull. Pitbull no puede respirar bien. No sabe si darle. No se atreve a darle. Después de un cartazo con un martillo, Pitbull no va a poder respirar bien. Lo va a tirar. Lo va a tirar. ¡Aníbal tira a Pitbull contra el piso! Estamos ahí nosotros en la mesa. Lo pueden ver. Estamos ahí asombrados de lo que está pasando. ¡Yija! Aníbal te da nuevamente coge el marrón. ¡Uf! Aníbal como que no se atreve a darle con el marrón. ¿Qué le pasa a Aníbal? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo coge! ¡No, zumba con el marrón! ¡Y lo tira contra el marrón! ¡Él no piensa usar el marrón para darle! ¡Él piensa usar a él para darle el marrón! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡No se ve nada! ¡Esperate! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese camarógrafo estaba en otro universo! Sí, sí, yo creo que el camarógrafo le dio un infarto. Sí. ¿Dito? ¡Coge el marrón! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, le da! ¡Ahora sí que lo jodió! ¡Ahora sí que lo jodió! Mira cómo lo mira Aníbal desde afuera con el marrón. ¡Entra con el marrón! ¡Y Aníbal con el marrón! ¡Y Pipul de Silza bajar! ¡Pipul coge la silla! ¡Pipul coge la silla! ¡Pipul coge la silla! ¡Fallo también con el marrón! ¡Está buscando algo debajo del ring! ¡Saca otro marrón! ¡Y saca otro marrón! ¡Otro marrón! ¡Marrón! ¡Tan! ¡Eh, Dios mío! ¡Esperate! ¡Yo he visto estos Star Wars! ¡Y los dos te jodió! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Está pasando! ¡Coge el marrón! ¡Oh my God! ¡Coge el marrón! ¡El marrón es más fuerte que la silla! ¡Otro marrón! ¡Aníbal está ales y ando! ¡Coge la silla! ¡Falla con la silla! ¡Otro intento! ¡Falla de nuevo! ¡Y falla de nuevo! ¡Oh my God! ¡Esta gente parece que ya está confundida! ¡Ay Dios mío! Yo creo que con tanto cantazo en la cabeza yo creo que ya no piensan bien ¡No ya! ¡Esos martillos! ¡No tienen que... ¡Sea cabrón! ¡Aníbal tiene guille de verlo! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vera, vera, vera! ¡Dos vasiles! ¡Bravo! ¡Eh! ¡Aníbal coge la silla! ¡Aníbal coge la silla! ¡Y le da a people! ¡Y le da al martillazo también! ¡Ay Dios mío! ¡Marronazo! ¡Ay Dios mío! ¡Cómo le dio con esa silla! ¡Ay! ¡Le mira! ¡Le partió el marrón en la cara! ¡Dios mío! ¡Qué violencia! ¡Ay! ¡Le dio con Tertor Bacol! ¡Mi gente! Esto... Esto sí de verdad que es un papelón de verdad ¡Es un papelón de verdad! ¡Aníbal falla con el marrón! ¡Payport tiene la silla! ¿Qué hace Aníbal? ¡Aníbal está todo jodido! ¡Aníbal le quita la silla! ¡Aníbal le coge la silla a people! ¡Le estaba esperando que bajara para le perdiera el balance! ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Le da con la silla! ¡Qué clase de sillazo! ¡Y lo tira de espalda contra el piso! ¡Contra los Forgivings, tío! ¡Aníbal está cansado! ¡No puede más! ¡Coge la silla! ¡Se va para el ping! ¡Y le va al ping! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ha ganado Aníbal, mi gente! ¡Ha ganado Aníbal! ¡Los federales no pueden contra Aníbal! ¡Payport no puede contra Aníbal! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie puede contra Aníbal! ¡Aníbal Acevedo Vila es victorioso! ¡Y cierra la noche con broche de oro! ¡Qué papelón, Dios mío! ¡Qué tristeza! ¡Aníbal Acevedo Vila! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza que esta pelea no fue para el título! ¡Que se hubiera hecho por el título! ¡Después de cuatro años miserables del PNP! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Qué tristeza que esta pelea no fue para el título! ¡Que se hubiera hecho por el título! ¡Mira, mira, mira! ¡Aníbal Acevedo Vila está diciendo! ¡Mira, mira Pitbull! ¡Eso te pasa por ser PNP! ¡Mira! ¡Mira cómo está celebrando Aníbal! ¡Mira ahí viene! ¡Y la gente con los signs en el pan! ¡Esos zapatos están al carete! ¡No sabía que Pitbull era un furry! ¡Mira! ¡Esos no son ninguno zapatos de furry! ¡Esos son de Scaly! ¡El único que derrota a Aníbal es el mismo Aníbal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Enseña el título! ¡Enseña el título! ¡El título grande! ¡Vamos a enseñar el título de esta compañía! ¡Para acabar de irnos! ¡Que después de esa lucha estamos pensando dárselos a... ¡Lo hicimos para Pitbull! ¡Lo hicimos para Pitbull! ¡Pero hubo un upset! ¡Vamos a tener que revisar bien el contrato! ¡Pero vamos a enseñar el otro! ¡Vamos a enseñar el otro! ¡El campeonato se lo vamos a dar a Aníbal! ¡No, no! ¡Vamos a enseñar el otro campeonato! ¡No, no! ¡Ese campeonato no creo que va a salir de los works! ¡Eso maybe lo hagamos release en el futuro! ¿En dónde es que sale el campeonato? ¿En CREA la Championship? ¡No! ¡Está ahí! ¡O sea en el game! ¡En Exhibition ya creo que sale! ¡Tú me vas a ver! ¡No vas a ver! ¡Pero chiquiatelo por lo de esto ya! ¡Anyway! ¡Se acabó el show como tal! ¡Espero que les haya gustado! ¡Nuestro primer pay-per-view! Escriban en el chat ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué luchas quieren ver en el futuro? ¿Qué podemos hacer para compro hacer lo mejor? ¡Claro! Mira, era Gabo dice El próximo title match Tiene que ser Aníbal contra WandaBasket ¡Me gusta! ¡Eso es potencial! ¡Eso es potencial! ¡Ve a Create Mods! ¡Ve a Create Mods! ¡A Create Mods! ¡Eso mismo! Es que Create Mods fue y no estaba ¡Sí, sí! ¡Es el! 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 ¡Eso es el! Vamos a editarlo Vue Si quieres Sugieras matches Para hacer en la cartelera del próximo show Sugieras matches Sugieras matches Vue Enseña a los otros Enseña a los otros No, ese no Ese no Ese no Ese no El Empanadía Championship El Empanadía Championship Titles Viewer Para que vean el título Este es Este va a ser nuestro Midcard Title Que es el Empanadía Championship El Empanadía Championship Mira que belleza Mira que prestigio Mira todas las apoyas como brillan Mira que dice. El que tenga la empanadilla champion va a ser el empanado. Mira, mira. Mira lo que suriere Michael Rodríguez. Michael Rodríguez quiere un ángulo entre Berua y Misterio. Asesino contra asesino. Uf, es verdad. Escribe eso y yo voy a sacar mi libreta. Mira, acá vos quieres un J. Fonseca versus la Comai. Uh, esa tiene potencia. Pero hacer la Comai va a estar difícil, hermano. Hacer la Comai va a ser... Podemos hacer a J. Fonseca, pero a la Comai lo dudo. La Comai van a tener que usar muchas libertades de cerebro para verla. Y este va a ser nuestro main title. No, nuestro main title. Ese era lo que teníamos en mente. Sí, lo que teníamos en mente era que se lo ganara Pimpol para que dijera a Mister Worldwide, pero como podemos ver, Aníbal de una forma bien dominante, le dio como 10 yazos en la cara y le ganó. Y vamos a tener que hacer unos cambios aquí. Mister Worldwide y yo vamos a tener que hablar de ese contrato que firmamos. Pues, nos vamos a quedar aquí esperando su sugerencia, un ratito. Hasta las 10 de la noche, que faltan 15 minutos. Y nos vamos. Pues pónganse J versus Cobo Santa Rosa. Me encanta, me encanta esa idea. Muchas ideas buenas. J, J contra Cobo Santa Rosa es buena. Estamos ya vileando la cartera. Tenemos que hacer mucha gente en en custom. No nos van a quedar muy bien, yo creo. Vamos a tener que editar a Rey Mysterio y ponerle asesino Rey Mysterio porque ese es el nuevo Alter Ego. Asesino contra asesino, oh Dios. Ok Gabo, ese definitivamente no lo vamos a hacer. Correcto, acabo de ver y no aquí murió el versus Coimby Chai y no. No. Ok, me duelen, mi gente. ¿Quién duda de que las capacidades atléticas de Aníbal? Es que yo no jugué de sus capacidades atléticas. Es que, es que mano, Pitbull, yo creía que él iba a venir a dar más a sacar y iba a decirle, dale. Mr. Worldwide ha viajado todo el mundo, pero para qué, para nada. Para nada, para no. Es verdad, que fue un disappointment. Tengo ganas de votarlo de la compañía y todo, de verdad. Qué basura es ese Pitbull. Vamos a ver si lo ponemos de Joe o algo. ¿Qué pasó, Woody? ¿Qué pasa? Mira, esto va a ser bien interesante. Peter Griffin versus Summer Simpson. No. Persona de verdad, Gabo. Aníbal podría quitarle la hacha al Undertaker. Uuuh, me gusta, me gusta ese main event. Undertaker contra Aníbal en el Hell in a Cell a ver, a ver cómo le va Aníbal. Eso en el futuro, eso es... Ese, ok. Ese es el tercer pay-per-view. Sí, exacto. Porque Aníbal va a tener que defender su campeonato. Por ahora, el main event del próximo show va a ser Aníbal contra Wanda Vásquez. Por el título de gobernador. ¿Wanda Vásquez, tú crees que...? No, yo creo que debería ser el... el... No, un booste. Wanda Vásquez va a ser la manager porque Wanda Vásquez es una mujer y no puede luchar contra... contra Aníbal. Pero Wanda Vásquez va a ser la manager ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién fue que ganó la primera lucha? Este... Chris Benoit. Ahí está. Chris Benoit contra Aníbal. En la semana que viene. Chris Benoit contra... Óbrate. Aníbal contra Chris Benoit siendo managed por Wanda Vásquez, mi gente. No se lo pueden perder el próximo lunes a las 8. El próximo lunes a las 8. ¿Qué clase main event, papá? Jicarlo Rosselló versus Tomás Rivera Chas por el PNP. Por el poder del PNP. Eso... Eso va a haber un stable que es el PNP. Sí, bueno. Definitivamente eso puede ser otra lucha... Vamos a ver qué pasa. Muchas oportunidades. Muchas posibilidades. Contra. Pero ¿y si hacemos un Rivera Chas contra Hitler? O sea, Rivera Chas contra Rivera Chas. Eso es un dreammatch. Rivera Chas contra Hitler para ver quién es el verdadero cabrón. Ese puede ser el death versus death. Mira, Arnaldo se lo perdió. Se perdió el main event, mano. Tan bueno que estuvo. Diadra, Arnaldo. No puede ser. Chico, man. Pues hay gente en el chat cuéntale. Cuéntale, Arnaldo lo que pasó. ¿Qué? Eh, tu... Básicamente, Pitbull de Worldwide luchó contra Aníbal Acevedo Vila y en un offset ganó Aníbal Acevedo Vila porque ni el FBI le gana a Acevedo Vila ni Pitbull le gana ni nadie le gana a Aníbal Acevedo Vila. Michael Rodríguez ha pegado casi todas sus predicciones. Sí, Michael Rodríguez está hoy on a roll. Mira, Michael Rodríguez dice quiero un Umaga versus Visera por la muerte más ignorada por la WWE. Ok, ese es un match para la semana que viene. Ese escríbelo, ese escríbelo. No, no, no fue, no fue un Federal 4-Wave, fue un uno para uno hardcore entre Aníbal Acevedo Vila y Pitbull. Eso fue lo que pasó, Arnoldo. Maravillosa jugada. Ya tenemos el main event y tenemos otra lucha ahí. Umaga contra Visera, Undertaker va a luchar otra vez para ver si continúa su racha. Tenemos tres luchas. ¿Qué más? Es más, vamos a ir creando la cartelera por ahora, ¿verdad? ¿No? No, 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 no. No, todavía, ¿no dejamos sorpresa? Sí, 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 eso, 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 eso después. A ver. Míjense, nos quedan diez minutos de stream. Necesitamos una lucha de mujer, sugieran lucha de mujeres. Una lucha de mujeres, por favor. Sí, porque necesitamos llenar nuestro roster, nuestro Vimeo roster. Un DLL3 mismo. No pasa nada. Un DLL3. Tampoco. Un DLL3. No pasa nada. Ok, fue pichuella. Mira, acabo de decir DLL3. DLL3. Coño, pero es que hacerla y hacerle justicia a las dos está difícil, déjame decirte. Porque vas a quedar bien fea aquí. DLL3. DLL3. DLL4 pega y Billie Eilish también, hermano. Sigue. Vamos a tratarla, vamos a tener en consideración. Sí, 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 sí. Falta. Sigan, sigan sugiriendo, sigan sugiriendo. Sigan sugiriendo, exacto. Pero esa está buena, esa está buena. Un Dream Match que quieran ver. Un Dream Match. Nosotros hacemos aquí lo imposible Traemos a los muertos de cualquier otra industria Podemos tener a Mr. Fantastic De Shark Tank si quieren No sé De Gabo dice ¿Cómo se llamaba el periodista que se montó en la motora? Se me olvidó el nombre ¿Efren? ¿Efren más qué? Yo creo que es Efren Vasco ¿Pero qué tal si hacemos una De Ray Charlie contra Bad Bunny? ¿Qué les parece Ray Charlie contra Bad Bunny? Ray Charlie contra Bad Bunny Mira, mira, Michael Rodriguez dice Ponte a RBD vs Snoop Dogg por el título de Mr. 420 Snoop Dogg por el título de Mr. 420 Ese va a ser el 24-7 Tyrone Ese va a ser Me gusta esa sugerencia La vamos a anotar Pedro Rosa Pedro Rosa Ese va a ser el 24-7 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 Y el 24-8 Ah, ¿cómo es que se llamaba el jazzista negro ciego? ¿Quién? El pianista Este, ¿era pianista? Este, está Stevie Wonder y está Ray Charles Stevie Wonder Contra este cabrón Antes que tocar guitarra Fuck, que ha sido gran video Contra José Feliciano Sí Stevie Wonder contra José Feliciano No, no, vamos a ver si le podemos poner en un prop de una guitarra O algo Lo dudo, pero Ah, chocaron Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Me está estirando ideas Bueno, es Bonnie contra Freddy Mercury Cross Dressing Oh, me gusta, me gusta Ah, choc Wanda Vazquez contra su Beyla Oh, ahora tiene un palo, chocaron Wanda Vazquez contra su Beyla Eso está buena Eso está muy buena, mano Oh, me gusta Sigan, sigan, sigan Para el pool, para el pool Ya, mamá, muchas preguntas Cero contestaciones ¿Qué pasa si yo le doy online? ¿Qué? Nada ¿Qué pasa si este chico, si tú en tu En tu PlayStation 2, tú no tienes el Ethernet que voy conectado ¿Cómo tú te vas conectar online? Estoy muy bien ¡Más preguntas! Ah, me gusta No, me gusta No, no, me gusta No, me gusta No, me gusta No, me gusta Contra Shawn Michaels fue el que gano el Money in the Bank. Le tenemos que dar una oportunidad titular. Tenemos que dar una oportunidad titular contra Aníbal. Si, pero yo no creo que él lo quiera usar ahora mismo. Verdad, vamos a darle break. Él es el que decida. Donde quiera. Puede aparecer por ahí. Cris Jerigo vs el Drone. Eso es imposible. Eso es imposible hacer. Nosotros no tenemos el Valle para un Drone. Si, si, si. Es el. El problema más grande. Ya lo escribiste Bimbo. Como fue? Es si, ya lo escribiste. No, no, yo no he escrito nada. Ah, whatever, eso está guardado en el internet para siempre. Si. Si, pero vamos a volver. Yo creo que aquí lo vamos a dejar. Pues Corillo, aquí lo vamos a dejar. Gracias por todo. Espero que lo hayan pasado bien. Great Calibre vs Gregory Helms. Hardcore. Está chévere. Esta se la podemos hacer. Está chévere. Está chévere. Y con esa la cerramos. Ahora sí, que sí, que sí, que sí. Dale. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Díganle a sus amistades. A su familia. A la gente. Es más. No se lo digan así. A la gente que ustedes odien. Mándenselos todos los días para encojonarlos. Y que nos vean. Nos vemos mi gente. Nos vemos. Gracias por eso.